Hola que tal como están bienvenidos sean al canal porque ustedes lo pidieron el día de hoy les traigo la actualización de vídeo de la tienda de Osword así es estamos en distribuidora Osword ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que pueden encontrar aquí obviamente en el vídeo no se puede mostrar a detalle pieza por pieza todos los productos que van a poder encontrar en distribuidora Osword pero si les vamos a mostrar como que lo más novedoso lo que ahorita se está vendiendo y todo lo que está resultando ahorita para negocio recuerden que ellos son mayoristas y super mayoristas obviamente también venden menudeo pero si ustedes quieren iniciar su negocio o requieren productos para negocio aquí van a poder encontrar de todo un poco tienen bastantes diseños de vaso ahorita que ya sabemos que vienen las vacaciones pero nos debemos de preparar con anticipación porque viene el regreso a clases y todo lo que es el vaso se vende demasiado igual aquí van a poder encontrar kits escolares gran variedad de cosas pero bueno acompáñenme a ver el vídeo nuestros amigos de Osword se encuentran ubicados en el mercado de Chiconcuac que se encuentra en el estado de México para ser exactos tienen su sucursal en avenida Hidalgo número 51 les traigo nuevamente un videito de aquí porque tanto lo pidieron ahí me estaban dejando en los comentarios que querían un nuevo vídeo de la tienda ya no habíamos coincidido en horarios pero aquí estamos de nuevo en Osword y bueno ahorita van a ver como tienen gran variedad de productos ya ampliaron sus tiendas y ya tienen nuevos productos está Oswaldo que nos va a hablar un poquito más de lo que son sus productos hola buenos días ¿cómo están? vamos a hacer una presentación de nuestra nueva línea de Bonagón para que ustedes la conozcan y nuevamente agradecer a Paola Benítez que viene a saludarnos bueno este es el Premier de 500 no sé si ya lo conozcan tenemos ya 28 colores en nuestra línea y para la entrada de clases nos va a servir mucho es de 500 mililitros, sella bien, tapa sport y es uno de los Premier que más suendo yo tengo este, este es otro modelo, es el sport colgante este es de asa y es muy práctico para los niños del kinder este es otro modelo que tenemos, Hello Kitty, también de la nueva línea que tenemos es de un litro y vienen igual en 28 colores, para las jóvenes más o menos 15 años tenemos este que se llama Gerson, es de un litro, tipo tarro, igual es de un litro, también es de nuestra nueva línea igual con tapa sport, tenemos este nuevo diseño del muñeco de medio litro y también tenemos envíos en toda la república ¿de todos los productos hacen envíos en toda la república? desde Mérida hasta Chihuahua tenemos, como Paola viene a hacer el video, las personas que vengan viendo el video de Paola se les va a dar mayoreo desde una sola pieza ok escucharon chicas la dinámica, si dicen que vienen de parte del video, desde una pieza les van a estar aplicando el precio de mayoreo y aparte si ya ustedes son foráneos, les aplican igual un descuento a super mayoristas este es otro modelo que tenemos, es el barril de un litro, igual con tapas sport, este lo tenemos en color negro se ha venido muy bien, entonces espero que les guste, en color negro y vienen de muy buena calidad ¿verdad? si tiene mucha calidad, es hecho en México y va a apoyar a la industria mexicana barril, nada más que este tiene tapas sport jumbo y la talla agarradera igual es de un litro y es muy práctico para los niños, de trazo agarradera todas estas son las variedades de... son nuevos modelos que hemos sacado en estos meses de trabajo y tenemos este, que es el super sport de dos litros con asa, de buena calidad, con tapas sport jumbo y tenemos 28 colores, este tiene como 15 días que los sacamos al mercado y se ha venido muy bien también tenemos este otro diseño, este es el sport jumbo con tapa jumbo sport también, en color rosa para los niños del kinder yo creo que estos se van a ganar muy bien para la temporada si quieren hacer negocio, pues les vamos a dar un mejor precio a los niños los super mayoristas, también tenemos este que es el premier elegante con tapa jumbo y agarradera, es de dos litros, muy práctico para que tomen agua, en estos días tiene mucho calor es el golden, es de 1-800, igual con tapas sport, trae agarradera y es de los productos que más vendo, de toda la línea que tenemos chicas, de todos, todos los productos que están viendo, tienen gran variedad de colores y eso los pueden preguntar ya si ustedes quieren más informes sobre la compra de estos productos sobre la tienda, aquí en pantalla va a estar apareciendo el número de whatsapp contactar con ellos directamente por whatsapp y ellos les van a estar dando mayor información sobre sus envíos y la manera en que trabajan tenemos este nuevo producto, que es el de 500 es el espartán de 500 y el sport de 500 también para los niños de la primaria es un problema muy práctico para los niños tenemos 28 colores super bonitos chicas y prácticos igual para los niños más grandecitos de la primaria y el galitro para los de la secundaria o para los que vayan a hacer ejercicio también en este pasillo ya metemos lo que es la cerámica ya decorada, también tenemos plato posadero chico liviano tenemos sopero plato posadero jumbo ya que se viene septiembre varios decorados varios tamaños, diseños todos hechos a mano la verdad todos los artesanos lo hacen a mano igual por allá tiene tarros, ¿verdad? tenemos varios diseños tamaños, aquí estos están más pequeñitos y de este lado igual tienen las tazas del mismo material todo viene decorado a mano ¿y dónde traen? esto lo traemos de Dolores Hidalgo directamente de allá con los muchachos de allá con los artesanos de Dolores Hidalgo esto es Abón de la línea Abón este es un combo de 5 topes redondos con la que falta uno en México que es este este lo tenemos en 55 pesos y por mayor en 50 pesos ya se vienen por parte de Paola se les van a dar el precio de mayoreo a 50 pesos en todo lo que compren todo lo que compren desde una pieza les van al precio de mayoreo acá tenemos otro combo de girasoles pero es un combo de 5 piezas son 3 redondos y 2 topes redondos también arriba tenemos jarra de 3 litros decorada con 4 vasos en 60 pesos y de mayoreo está en 50 pesos este también es Abón son dos herméticos rectangulares muy prácticos en 25 pesos y de esos mismos que son de 5 piezas tienen gran variedad de diseños tenemos 5 diseños otra de Villegualca atrás flores tenemos tulipanes y vacas como si quieren verlos ya les pueden preguntar a los muchachos que están aquí para atenderlos también este es Abón es nuevo producto con dos toperes con válvula están 50 pesos 50 pesos los dos por mayoreo más barato que en catálogo para poder revender y pues uno le saca mayor margen de ganancia este también es Abón 15 pesos de mayoreo lleva un color morado igual es Abón a 60 pesos de mayoreo son de rosca chicas y esos cuantos trae el paquete 4 el juego trae 4 4 y estos son para los cereales azúcar, harina ya viene marcado ahí bueno para que ustedes le quieran el uso y este también es Abón son 3 redondos con tapa y ese les vale 30 pesos los 3 ok este viene listo son 2 en 35 pesos de mayoreo tenemos cubeta de 3 litros son de rosca verdad 4 litros todos de rosca traslúcido 5 litros 7 litros y 10 litros lo que están viendo ya y hasta arriba tenemos las cajas que son de 10 litros 7 litros 5 litros 4 litros y 5 litros platos tienen verdad platos de plástico listo y decorado de varios precios este le vale 5 pesos de mayoreo este hondo vale 4 pesos y este decorado vale 6 pesos de mayoreo y el vaso que está de promoción a 8 pesos este vaso está en 8 pesos es jaibolero y el cubero lo tenemos a 7 pesos más económico todavía ok y si lo quiere por caja le vale 6.50 trae 20 en la caja más económico de otro lado tienen más variedad de productos tienen baterías tenemos baterías escurridores tazones todo de sartén de la marca eco batería cinza de diferentes modelos tenemos este juego de tirorre que apenas nos llegó tenemos tequileros saleros apenas dos metieron la tecalería el caibolero el electrodoméstico también ya metimos hoyas express tostadores tanducheras encuadoras ya metemos vajillas fuego de ollas espeltre lanchas en aquel lado tenemos los caseros vasos de entrenador adornilló y en este lado tenemos cucharas sopera y cuchillería venden cucharas por docena por docena por caja cuchara cafetera sopera y tenedor y cuchillo es lo que tenemos en este lado igual igual también tienen variedad de productos de abono aquí verdad este es abono la mayoría de aquí es abono también tienen de madera esa les duele 10 pesos accesorios de abono chicas por ejemplo estas tienen con su estuche verdad ese con estuche o sin estuche estuche de tomador después y ya saben que en abono todo esto viene más caro y aquí solamente a 10 pesos a 10 pesos 7 de mayoreo y 7 pesos de mayoreo juego de tazas con la jarra con 4 tazas vale 90 y 80 de mayoreo el juego de té vale 90 y 80 de mayoreo igual vienen mejores personas miren están súper bonitos vienen igual en abono son de abono y de bastantes personajes este trae su charolita cucharas sus tacitas el plato y la carita están bien bonitos estos juegos de té chicas y allá tienen más personajes la mujer maravilla de la sirenita ese combo también es nuevo está bonito es de abono y es de panques son tres topes redondos y dos botes todo viene decorado en tornasol tipo unicornio no sé si alcancen a ver está bien bonito ese modelo y los diseños se agotan verdad así que van cambiando los diseños cada mes para que no se les acabe tengan la conexión que vengan vengan a comprarlo y este también que es nuevo este ya tenía que no salía verdad si luego no lo sacan de compañía vean este también viene en abono y es un estuche para cargar y aquí se le levanta de sus compartimentos y se les van 85 pesos de mayor 85 pesos de mayor y si es de un tamaño grandecito también son tablucheras para la entrada de clases a 20 pesos y a 15 pesos de mayor a 20 pesos de la pizza tengo así de car spider man spider man mickey mouse y mickey mouse con brochas de varios diseños la palma tenemos lechudos variedad de productos de limpieza este es otro baño de escoba otro tipo de escoba barren mucho la casa con bastantes colores viene matizada lechudos trapeadores es nuevo ya se venden focos también chica tenemos focos también porque no paguen tanto de luz si ya tenemos también volteadores chicos grandes volteadores este de mayor les vale 15 pesos 20 tenemos fibra les vale 70 y a 60 la tierra completa en este lado tenemos más fibra de diferentes modelos de 3 de 5 de 12 de 2 una pieza también ya tenemos ganchos tamaños también tienen ganchos chiquitos también tienen variedad de accesorios de la marca de abono portacepillo les vale 10 pesos son 3 para que estén más higiénicos para que estén más higiénicos tenemos este que es para decoración de los pasteles también es de abono igual les vale 10 pesos es para como las duñas algo así y salgan de diferentes figuras depende del decorado que les guste pues ya lo pueden usar y aquí lo tienen en cuanto en 10 pesos 10 10 pesos eso es para la tarja para la llave y este aquí es un portacepillo igual de abono les vale 15 pesos 15 pesos con su tapa y viene todo eso viene en abono chicas tenemos aleros fibras aquí espadritelas fuego de coladeras lapiceras desodorantes vamos a lapiceras de frozen de metálica les vale 15 pesos también carcería ¿verdad? carcería lazos sosa para la tarja targas y en este lado tenemos bolsa ecológica mochilas mandiles esa línea es de este lado acá de este lado tenemos lo que son los aleros de varios tamaños y colores este es un de latinero de mismo también un abono son de abono a solamente 10 pesos sacates tenemos también sandwicheras a 10 pesos coladeras este porter champú coladeras de metal coladeras de plástico tenemos también mostaceros tenemos también jaboneras sacates cucharones y acá tienen todo de aluminio también ¿verdad? si es de la marca Perico sale muy buena tenemos sartenes coladeras coladores vaporeras y arroceras es de la marca Perico la que manejamos el carrusel ese el carrusel para la ropa interior calcetines también manejamos metroleros carritos para niños ese ¿qué precio tiene dos 200 tenemos libro para colorear a 10 pesos 7 pesos 7 pesos de mayoreo 7 pesos de mayoreo a ver son para colorear y vean vienen a color no son como los blanco y negro que luego venden vienen bien bonitos para hacer actividades y tienen de varios personajes y por mayoreo a 7 pesos y acá tenemos las caramelas las toallas cuadritelas trapos empezamos en de rosé también la gente la pedía miren estos también bonitos de aguacate estos ¿qué precio tienen? 15 pesos 15 pesos y trae dos toallitas tapetes estos están bien bonitos también manejan la marca de scott's brides más fibras generas jarras como tienen más jarras ahí arriba no pues si ya platos soperos zacates para bebé para cortar este es para un cortacepillos que va en la pared tenemos varios diseños fibras pegamoscas heladeras cortadores de manzana guantes acá tengo también esos tienen accesorios de silicón para repostería son miserables ¿no? el de las mosas acá no tengo dos de sabón este gelatineros estrella 20 pesos acá hay otros decorados de los combos de abón este tope a 10 pesos de rosca también es de abón este tope con dilución igual es de abón hermético trae como su liga alrededor un paque igual es el 25 de mayoría otro también muy bonito este y estos de cuadros también estos también son para tomar agua ¿en cuánto está el kit? vale 10 cada son más que nada como para fiesta es que mi kit cree que una clienta me estuvo me mandó foto pero sin el no lo sacaron así no sé pero están más bonitos como para fiestas los ocupan y vean también tienden de niña de unicornio los Avengers juguete escomillón tenemos encendadores fibras voladores mango jaboneras a 20 pesos de mayoreo pues la papa este es un hueco de 4 ese les vale 70 y a 60 de mayoreo y uno de esos 4 el color rojo o morado fue lo que apenas llevó y este combo les valen 80 son 9 piezas y vienen de varios tamaños es súper grande ese es el más grande a la tinera a la tinera en 40 de mayoreo el porta o a la rafón les valen 100 pesos 90 de mayoreo esta pena llegó también en agón son dos toppers a 40 y a 30 de mayoreo vienen siendo estos o 30 y el FKM que viene siendo esto llegó un tulipán y también tiene por ahí el tulipán pero siempre le llegan nuevos diseños ¿verdad? van cambiando cada mes aquí tiene el escurridor de cucharas ajá este también llegó nuevo de agón un cerealero de dos y esos que precio tienen esos valen 40 pesos luego de dos y acá tiene como el FKM pero más chiquito ¿verdad? individual estos son por pieza estos son por pieza estos que precio tienen estos valen 20 30 y ya tienen más variedad de productos para el garrafón jarras con vasos de color estos son kits de 5 piezas no se ven pero uno cabe dentro del otro eso les vale 40 pesos 40 pesos de 5 piezas es un pelador en forma de sacapuntas eso vale 15 pesos de la marca Liliana cucharas medidoras si se les vale 20 pesos al juego de 6 y es un jugo de ollas de 4 les vale 65 y 50 de mayor y este es de abón también a 10 pesos las ollas de colores juego de ollas a 50 de mayor y de este lado tenemos copas decoradas a 15 pesos cada una vasos a 15 pesos el juego de vasos el juego de 5 a 15 pesos igual este a 15 todos estos son combos chicas son juegos económicos de vaso este es el que tiene brillos son combos chicas vaso a 35 pesos de litro y tampoco no se le tira el agua y abajo hay gran variedad de vaso infantil igual de la línea de abón de varios personajes de niño y de niña a 20 pesos 10 a las que buscan más económico 10 pesos esto es el combo decorado vean esta urna azul unicornio también bonito este es un kit que va a estar 20 pesos de mayoreo vienen varios decorados para la entrada de clases tenemos este ya como les habíamos comentado el hello kitty el sport de 600 litro el super sport de 2 litros el muñeco el barril sport al litro tenemos también el trago es al litro diferentes colores tenemos este también de medio litro con tapa colgante y este es el premier al litro igual con tapa sport diferentes decorados luego diseño este y tenemos este que es el gota plas a 12 pesos con tapa chupón igual diferentes decorados y también lo tenemos en los que toman cerveza también tenemos de 2 litros a 15 pesos también lo tenemos tenemos este kit pero ahora viene como como que se adhiera a 20 pesos de mayoreo igual varios diseños varios diseños y colores un jugo de 5 vasos de colores a 20 pesos 15 pesos de mayoreo también tenemos este vaso de disney a 25 pesos de transito tenemos varios recordados en este un patrón de 15 pesos cualquiera de los dos es de rosca traes traes el lego de 1 litro a 15 pesos el juego de 3 el color café de 510 pesos de 510 pesos de 410 pesos de bambú le dolen a 25 y a 30 pesos de mayoreo los zacates para el bebé a 15 y a 10 de mayoreo la marca yuliana a 25 pesos este rayado tiene varias funciones tiene 3 tipos de para rayar la verdura a 25 pesos dice que hay más de mejor calidad igual de la marca yuliana les vale 40 pesos de mayoreo a 25 pesos y para el helado a 30 pesos de mayoreo platitos les vale a 25 pesos el juego tienen 2 decorados de este les vale a 35 pesos de mayoreo en este lado tenemos la jarra para la la juguera les vale a 20 de mayoreo de un litro de la marca yuliana con 5 horas de varios diseños de disney les valen a 15 pesos de mayoreo y este juego de voladeras les vale a 25 pesos de mayoreo para el fregadero y el económico a 10 pesos de mayoreo el satate está a 12 pesos de mayoreo en la marca royal este es presiero les vale 60 pesos de mayoreo en color azul es de la marca y este es el sky de 4 todo rojo les vale 60 de mayoreo y este FKM de vacas de 4 70 pesos de mayoreo de 4 tengo un flores y un vacas también tenemos de cualera a 60 pesos y a 50 de mayoreo tenemos tenemos para las fiestas tenemos de mayoreo varios colores tenemos en este y acá tenemos el juego de pirorrey a 350 de mayoreo viene de 6 piezas a 350 de mayoreo y este les vale a 15 pesos de mayoreo y bueno espero que a todos les haya gustado este video que tanto había sido pedido la actualización de la social de distribuidora Oswald recuerden que ellos se encuentran en avenida Hidalgo número 51 en el mercado de Chicojoac que se encuentra en el estado de México en pantalla va a estar apareciendo el número de whatsapp para mayor información sobre los envíos que hacen a toda la república mexicana recuerden que si van a la tienda y dicen que vieron el video aquí en el canal desde una pieza les van a estar aplicando el precio de mayoreo igual ya saben que aquí van a estar encontrando de todo un poco en artículos para el hogar en jarcería artículos para limpieza para vender tienen baterías ya también cuentan con electrodomésticos los vasos que les mostraron me parece que les van a seguir llegando vasos nuevos para este regreso a clases creo que es una muy buena opción ya que dejan muy buen margen de ganancia aparte que son productos muy llamativos para vender porque son de excelente calidad aparte que igual cuentan con línea de abón a excelente precio más barato que el catálogo para que ustedes puedan revender y también sacarle su ganancia si es que ustedes quieren iniciar con negocio o ya tienen uno pero quieren como que poner más productos creo que esta es una excelente opción los esperamos aquí en distribuidora Oswald de lunes a domingo de 8 y media a 6 de la tarde aquí las señoritas las van a atender jazmín valentina isabel ahí están en la entrada saluden con la mejor actitud el miedo al éxito aquí tengo otros muchachos también que las van a atender saludando y el código va a ser Pau Benítez y el video para que les den desde una pieza precio de mayor los espero aquí que vengan con mucho gusto y que Dios los bendiga estén bien